...que valen ocho, fue el viernes en Pinamar. Mirá, mirá. Van a correr esta picada, fijate, a 200 kilómetros por hora. Van a ver la moto, mirá la última camioneta. ¡Pum! Se lo lleva puesto. Está con múltiples fracturas. No, tiene en realidad Gonzalo Rodríguez. Sí, se llama el chico accidentado. Tiene múltiples fracturas, pero golpes son los múltiples. Pero sabe por qué zafó, porque tenía todas las protecciones. Exactamente. Lo único que tiene es fractura de clavícula. Nada más. Pero por lo que vos decías, es que tenía mucha protección. Tenía protección de acero en la espalda, en los brazos, en las piernas. Por eso no lo quebraron. Mirá, yo te voy a decir algo. ¿Vos me decías, qué me decías? No, le quería preguntar a Frasca, que tiene toda la data de policiales, porque también se hablaba de otra lesión en el húmero derecho. No sé si está descartada. Y puede ser, la verdad que esto es un milagro. Puede ser, pero lo que tiene... Sí, igual, claro. Pero quiero mostrarles, ¿saben a cuántos kilómetros, Flora, iba el desquiciado? Y ahora te voy a contar un detalle que va a ser un escándalo. Porque en la camioneta que estás viendo, que se lleva puesto a Gonzalo, esto fue en Pinamar. Sí, en la zona de la frontera. El viernes, tenemos videos exclusivos. Y te voy a contar algo. ¿Quién manejaba? Adentro de la camioneta había dos personas. El padre, un hombre de unos cincuenta y pico de años. Cuarenta y nueve años. Cuarenta y nueve, sí, cuarenta y nueve años. Casi igual. Rubén Comez. Rubén Comez. Rubencito. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Un desquiciado, Rubén. Sí. Un mono con navaja. Un poco grande para estar haciendo picadas, ¿no? Un mono neuronal. ¿Cómo decís? Mono neuronal. Neuronal. Con dinero. Y adentro de la camioneta, ¿también sabés quiénes iban? ¿Quiénes iban, en realidad? El hijo de Rubén. Ellos son de La Plata. De La Plata. La pregunta que yo te voy a hacer acá, y que ahora te lo vamos a mostrar con pruebas, ¿eh? Esto no es porque me levanté acá y quiero hacerme el que tenemos exclusivas y primicias. ¿Quién manejaba la camioneta? ¿El padre o el hijo? Te lo vamos a demostrar. Ponelo, dale. Último momento. Último momento. Le sacaron la patente e intentaron escapar aparte. Primera parte del video. Y acá, presten atención. Este hombre, ahí, ahora cuando volvamos te voy a mostrar quién es quién. Ahí lo increpa la gente porque le sacaron la patente. El que manejaba, no el otro. El que manejaba, no del otro. ¿Escucharon eso? Acá, dire, te voy a pedir que volvamos al arranque del video. Frename. Este es Rubén y este es el hijo. Frenámelo ahí. Dame un poquito para atrás. Dame un poquito para atrás. Ahí está. Atención. Y acá vamos a tener quilombos porque seguramente Rubén, un desquiciado, que porque tiene dinero y seguramente es cool y debe ser un hombre de negocios. Se cree que por eso tiene la potestad y está habilitado para ir a 200 kilómetros por hora en un lugar que no se puede, a correr picadas. Pero eso no es lo más grave. Este es Rubén. Y este cachetito, ¿quién es? ¿Saben quién es? El hijo de Rubén. Que ustedes van a ver. Menor de edad, ¿eh? ¿Es menor de edad? Sí. Bueno, que cierra la puerta de la camioneta. Hasta ahí, todo normal. Parece ser el acompañante. Parece ser el acompañante. Pero uno de los muchachos que lo va a increpar, que también estaban en el lugar y que estaban viendo la carrera. Porque acá, esta es una zona conflictiva, ¿viste? Le dice, el que manejaba, no vos, a Rubén. Y yo te pregunto, ¿Rubén, cómo es el apellido? Gómez. ¿Rubén Gómez? ¿Vos le diste la camioneta de 8 millones de pesos a tu hijo menor? Yo no tenía, yo pensé que tenía 18, vos me decís que es menor. O está en el límite. Y después, ¿quisiste vender como que el que manejaba eras vos? Porque se escucha bien claro en el video. Vos no, el que manejaba. ¿Quién manejaba según los testigos? No, Rubén, este, el hijo. ¿A cuánto? A 200 kilómetros por hora. ¿Escuchaste, mami, papi? 200 kilómetros por hora, un horror. Ahora, a esta gente de La Plata, con estudios universitarios. Rubén, el hijo, supuestamente, arrancaba ahora en marzo la facultad. ¿Ustedes qué pretenden que pueda llegar a suceder? Sí, en un lugar donde no hay, es anómalo, no hay reglas. Hay autos por todos lados, 4x4. Cuatriciclos, UTV. Pasa 200 kilómetros por hora corriendo una picada. Chicos, si fuera por mí, a estos descerebrados, le doy cadena perpetua. Porque la verdad, a este pibe Gonzalo, que también estaba andando en moto en el lugar, algo que yo no lo cuestiono porque a mí no me gusta. Pero yo no lo cuestiono. Ahora, honestamente, ¿no lo mataron? Porque, como siempre digo, el dios es tan grande que seguramente estaba escondido detrás de los rayos del sol que brisaba el viernes en pirámara. Hay una segunda parte. Primero, manejaban a 200 kilómetros por hora. Estaban corriendo una picada. Así como lo estás viendo, entre tres camionetas. Entre tres. Entre tres camionetas. Los tres son responsables. Fijate cómo quedó. Fijate cómo quedó. Si podés ponerle a director la trompa de la camioneta. Mirá, acá está. Mirá. Mirá cómo quedó. Mirá, mirá, mirá. El impacto. O sea, si vos no tuvieras la protección de vida. No, lo hace mierda. Perdón por la presión. Lo mata. Tengo una tensión. Ya me sé, cortito. Atención. 12 y 41. Atención. Uy, esto es un escándalo. Bien del trabajo de la producción, ¿eh? La segunda parte del intento de escape. Se quisieron escapar. Ponelo el video. Ponelo, ponelo. Ponelo. Se quisieron escapar. Ahí está, mirá. Esta es la camioneta. Mirá cómo queda. Sacan la patente. Y se quieren ir del lugar. Esconden la patente. Mirá el impacto que vos nos decías, Horacio. Fíjate cómo queda. Esta camioneta vale una fortuna. Oye. Para tener esta camioneta tenés que tener mucho dinero. Probablemente fuiste lo suficientemente inteligente para ganártelo. Ahora, ¿ustedes vieron esta picada? Cristian, ¿quién manejaba desde Pinamar? ¿Quién manejaba la camioneta? ¿Rubén Comez o el hijo de Rubén Comez? No, no. La información al principio es que manejaba el padre. Lo que no sabemos es, luego, dentro de las joyas, obviamente, que siempre es lo que sucede, ¿no? Tanto con cuantichitos, con camionetas, que los padres le dan los vehículos a los hijos. Según los testigos. Y se escucha muy claro en el video que pusimos en esa... Al principio. Son 20, 30 segundos. Que ahora lo vamos a volver a poner. Como lo increpan. Pero, ¿cómo no lo van a increpar? Y dicen, no, vos no, el que manejaba. Le dicen, cuando habla Rubén Comez, la gente le dice, vos no, el que manejaba. Que, indudablemente, seguramente intentaron cambiarse de lugar. Una vez sucedido el hecho, el padre quiere cubrir al hijo. El padre debería enseñarle al hijo que es un delito criminal. Es criminal manejar a 200 kilómetros por hora en cualquier lugar del mundo. Ahora, en un lugar, primero, están prohibidas las picadas. En el Homedano, en la calle, en el Parque de Diversiones, en Gualdini, están prohibidas las picadas. Esto que hicieron, debería... Mirá, es hora también, y le voy a hablar al Secretario de Seguridad de Pinamar, qué divino. La verdad es que tiene una buena bárbara. Es hora que empiecen a ponerse los pantalones largos, viejo. Porque no podemos hacer nada. Acá, están identificados todos. Proceso penal a todos y todos adentro, viejo. Que no vayan más. Déjense joder. Entiendo, entiendo claramente que está dentro de la idiosincrasia de Pinamar ir a hacer esto. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pónganse los pantalones. Yesa se tiene que poner los pantalones. No podemos estar hablando más de esto. Esto es criminal. Hay que ver si tiene registro al chico también. Pero más allá de esto, más allá de esto, más allá de esto, estos son lugares que son particulares. No importa. No puede entrar... Hay una multitud en este lugar. No importa. ¿Dónde fue hecho esto? ¿Dónde fue hecho esto? Esta es la olla. Las ollas en la frontera de Pinamar. Esta zona, como bien dice Frasca... Ah, perdón. No, no, decime, Cande. No, que es una zona privada que el municipio tiene acceso... Privada, si hay 3 millones de personas. En parte tiene la justicia. Hay carteles que... Poneme el video. Me dice, está bien, Cande, te lo tomo que es privada. No puede entrar... Hay 4 millones de personas, ¿cómo privada? Bueno. Hay más gente que en la cancha de velas, chicos. Está explotado esto. La denuncia la tiene que hacer el dueño del predio de la olla a la justicia. No la municipalidad a la justicia. El dueño tiene que hacer la denuncia de que ingresan vehículos a ser picadas en un lugar donde está prohibido y en un lugar donde es particular. Quiero hablar... Para mí se tienen que poner los pantalones largos. Respeto mucho... Para mí se lo tiene que poner la justicia. Y creo que está al aire. Pero esto es criminal, chicos. Esto ya supera absolutamente todo. 3 camionetas a 200 kilómetros por hora. Sí, 2 muertes. O sea, 2 muertes en principio. En este pibe que vuela por el aire, Lucas, ¿estás al aire? Me dijeron. Sí, sí, digo, estoy acá en el aire. Bien. Lucas, este pibe no murió de milagro. Yo ya te digo la verdad. Para mí ya tiene que haber otra... O sea, creo que de acá ya todo lo que hiciste no funcionó. ¿Esto cuándo fue? ¿El viernes? Esto fue antes de ayer a la noche, a tardecita, anoche. Esto se viralizó ayer, Diego. Esto, por lo que tenemos en esta ocasión, fue ayer en hora de la... Perdón, el sábado. Pará, Enche, pará que estoy hablando con... Lucas, pará, Lucas. A ver, pará que se me mezclan los... Esto fue... ¿Quién se cortó? Acá estoy, acá estoy, ¿eh? Ah, Lucas, te decía. Yo estoy en el aire, sí. Honestamente, yo ya... Esto que estoy viendo, o que vimos ayer todos, y que hoy hasta se viralizó, hoy nos llegó este material donde se pone en duda si el que manejaba era el padre o el hijo, yo ya no sé qué decir, ¿viste? Yo no sé vos, cuando ves estas imágenes... A ver, la verdad que las imágenes yo creo que aportan para que esto termine de una buena vez por empezar a finalizar. Porque si la gente no ve estas imágenes y el resto de la población empieza a señalar con la mano que, digo, falta esto y después la justicia, pero creo que es muy importante, que empiecen a señalar que el que hace esto no es un vigo, un plola, un tipo bárbaro que sale de cachillo, sino que es un idiota y que además comete un crimen, si eso no empieza, esto no termina. Nunca va a terminar estas picadas. Y segundo, una cosa que escuchaba ahí en el piso, no sé quién, pero, a ver, yo soy secretario de seguridad y como todos los secretarios de seguridad de la provincia de Buenos Aires, somos 135 municipios, coordinamos con la policía, coordinamos con la fiscalía, pero nosotros no dirigimos la policía. Yo esto lo digo como abogado. La policía, en su función de prevención, tiene dos funciones, en prevención y a disposición de un fiscal en una causa. Aquí hay que hacer prevención. La prevención la recibe la orden del Ministerio de Seguridad de la Vida Directa. Eso es así, sea este, el anterior y que venga. Es que, Lucas, esto, mirá, insisto, ahora te quiero mostrar un video que nos llegó a nosotros, en particular. Nosotros, la verdad que, gracias a Dios, muchas veces la gente nos manda cosas como para que después se termine enterando todo el país, porque se viralizan, porque después replican en todos lados. Donde la gente del lugar de alguna manera incrimina y no agrede, pero le hablan con Rubén, que es el papal, que no sé si manejaba o no la camioneta, crepándolo, diciéndole que la camioneta la manejaba el hijo menor. Ya es una cuestión judicial ahí. A ver, la persona detenida es el titular de Domínguez, una persona de 49 años y encima se dio a la fuga. Ah, se dio a la fuga. ¿Cómo se dio a la fuga? Se escapó. ¿Viste que sacó la chapa patente? Pero pará, se escapó del lugar. Se lo agarramos, se escapó de hoy y lo agarramos a unos kilómetros de ahí con un operativo que se tuvo que implementar para que no se diera la fuga. Se dio la fuga y lo pudimos agarrar. Quedó detenido. Se dio la fuga. Se quiso escapar y lo agarramos. No, 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 se quiso escapar y quedó a disposición del fiscal. Pero lo otro que te quería decir, más allá de esto de la policía en prevención, hay delitos. Eso delito es el artículo 290 del Código Penal que si vos me das un segundo, yo te lo leo porque tengo el código en la mano y que tal vez esperas de seis meses a tres años de prisión. Y te dice así, dice, será reprimido por la expulsión o prisión. Acá está, se pondrá de uno a tres años expulsión o público con imprudencia en interregla. Ya te lo digo. Lo que quiero decir es que hay un delito, hay un delito que la justicia debe actuar y cuando se actúa no es necesario correr a las personas, es simplemente identificar la patente y ordenar el secuestro del vehículo. Ahora, y los otros dos vehículos que manejaban están dentro, son partícipes de este delito. No, cometen un delito autónomo todos. El delito de picar y hacer esas picadas ilegales y poner en riesgo la vida de los demás y la propia en lugares no militados, en sí mismo es un delito. que sí mismo es un delito. Después está el derecho de lesiones graves porque después es el abandono de otra zona. Pero picar en sí mismo es un delito. No, por eso te digo, quiero ponerte al aire para que escuches el audio de las imágenes que nos llegaron donde lo increpan a Rubén que después se fuga y lo detiene el operativo. Ponelo un minuto así lo escucha Lucas, dale. Acá, tranquilo. ¿Para qué? ¿A qué sacan la patente? ¿A quién? Chocó con el chif, venía a fondo dos gamas para acá, mirá cómo sacó la patente y todo. ¿Para qué culta? Si fue un accidente, le puede pasar a cualquiera. Acá, fijate lo que dice el muchacho. No es un accidente, ¿no? No fue un accidente que le puede pasar a cualquiera, Lucas. Fijate lo que también, acá primero se ve que el hombre después de atropellar a Gonzalo intenta sacar la patente del vehículo y después se fuga caminando, corriendo. ¿Cómo se escapa del lugar? ¿La camioneta? No, se escapa con la camioneta. Ah, ¿se lleva la camioneta? Sí, obvio. Ah, yo pensé que se... Le secuestramos la camioneta. No, no, se va con la camioneta y la camioneta es secuestrada sin chapa patente. Claro, es secuestrada la camioneta. Tengo el par de policial. Ah, es sin sol. ¿Dónde? Tengo el par de policial. Pero, a ver, no es necesario salir ni siquiera corriendo porque si una policía lo corre primero que no tiene logística para hacerlo porque tiene que tener un vehículo con la posibilidad de alcanzar porque es imposible. Con una cámara de fotos con Zoom, un ATA, el funcionario policial, a informar esto a la policía para ordenar la detención e informar al fiscal, se ordena el secuestro, el decomiso. Yo te digo, cuando empiecen a decomisar la camioneta y ponerla a disposición del municipio que necesitamos camionetas para la patente y aplicándole la sanción que acá a 193 días que te lo voy a leer, de 6 meses a 3 años, el primero seguramente te saca la mano y ya no es de cumplimiento efectivo. La segunda, vas adentro, te comés un domicilio dentro de la cárcel. Te hacemos lo que nadie más comete esta cidiotese. Pero hay que empezar a aplicar la ley, si no esto no tiene límite. Yo te digo, la patente se ha reprimido con prisión de 6 meses a 3 años pero es escarcelable, ¿no? No importa que sea escarcelable. Lucas, acá lo que vos decís, el artículo ese del Código Penal, se le aplicó a varios conductores imprudentes, ejemplo, Picada 9 de Julio, otro ejemplo, Nordelta, que daban vueltas en sí mismo, otro ejemplo, Santa Fe y Juan B. Justo. Esos vehículos fueron rematados. Esto es lo que hay que hacer. Supuestamente, y por la plata que tienen, se van a comprar otro. Pero van a perder, van a perder el tema de esos vehículos. Tendrían que tener inhabilitación también. Yo lo que digo, esto es personal. ¿Qué tienen en la cabeza esta gente? Ni nada. Acerrín para ir a 200 kilómetros por hora haciendo una picada porque eran 3 camionetas. Este ejemplo o estas imágenes las tenemos que mostrar constantemente durante todo este año para empezar a tomar conciencia porque y este chico volando porque es está vivo de milagro. Yo no sé, gracias a Dios. De milagro. No se mató de milagro si le rompieron todos los huesos. Múltiples fracturas de brazos, de la columna. Pero la columna no, de la clavícula. Tiene clavícula y la parte del húmero que es la unión de la clavícula. Pero tenía toda la protección. Viste que hablábamos otra vez de la protección. Bueno, las tenía todas porque si no morían en el momento. Lo que tiene esto que no pasó con los otros siniestros es que está todo filmado. Acá se ve perfectamente el delito, la picada, el impacto. Y después este tipo que se hace a la... Fijate la irresponsabilidad. Abandona a la persona. Le chupó huevo que el hombre esté tirado ahí al borde de la muerte. Y se escapó y lo encontraron. ¿Cuánto tiempo después de esto? Y a... Te diría media hora, 40 minutos. ¿Sabes por qué? A mí me llama enseguida la dirección de seguridad en Playa diciéndome Lucas, tenemos otro accidente en la olla de la frontera. Se dio la fuga. Esto, ni bien, nadie pasó hace 3 minutos. Me pasan la foto de la patente de la misma que vos tenés ahí en el video que yo estoy teniendo por televisión. Y me pasan la foto. Yo la foto se la envío inmediatamente al jefe de la policía y se organiza un procedimiento cerrojo para dar con la camioneta. Bien. ¿Vos cuándo viste? Esto se viralizó ayer las imágenes. Te puedo preguntar... El video lo pude ver ayer. ¿Cuándo vos? Pues yo no, yo lo vi, yo te vi en alguna nota y dije, bueno, yo quería, más allá de que el tema desde ayer hay que tomar, hay que hacer que la gente tome conciencia. Hay que hacer que la gente tome conciencia. Bien. Te mando un gran abrazo, Lucas, y ojalá que... Vamos a seguir con este tema. Yo te prometo desde mi lugar que ni te conozco. Todo lo... Durante el año, en mi programa de la semana, los fines de semana, hablar de esto. En algún momento van a tener que entenderlo. Lo necesitamos. Van a tener que entenderlo porque si no... Que sea parte también de una agenda nacional. Porque los crímenes al volante suceden a diario. Más de 7.000 personas mueren al año en la República Argentina por siniestros viales. ¿No, Alarcón, es así? Es así. Es así. Gracias, Lucas. Sí, decime. No, por nada. La gente... Por último, te cierro con esto. La verdad que, y lo insisto, la gente que viene de vacaciones y disfruta de la adrenalina comiendo en riesgo su vida de los demás, no puede otro calificativo que ser un imbécil que además puede también una tragedia como pasó en el mercado. Esto es un suicidio. Le quiero decir contento a Lucas Lucas, pero igual, es cierto lo que vos decís que la prevención la hace la policía y que no está a tu cargo. Es cierto lo que dijiste de la justicia porque las picadas en sí no están castigadas penalmente y que es lo que está pidiendo más de... Habría que castigar. Claro, por eso. Hay un proyecto... Están castigadas. Están castigadas. ¿Están castigadas? ¿Está el artículo 193? Lucas, déjame decir... No, no están castigadas. Está el artículo 193. Por favor, pero no me digas que no está tipificado eso. Gracias Lucas, gracias Lucas.